Bueno, las convocatorias se van a realizar a partir de jueves 12 de enero y las vamos a extender hasta el día sábado 14 donde vamos a convocar a los deportistas, futbolistas que su anhelo es hacer parte de las divisiones menores de nuestra máquina amarilla para este año 2023 y los años de nacimiento son la sub-20 vamos a tener en cuenta jugadores nacidos en el 2004 y 2005 la sub-17 jugadores nacidos en el 2006 y 2007 y la última categoría que es la categoría sub-15 con jóvenes nacidos en el 2008 y 2009 regularmente siempre cerca de los 500 jóvenes en todas esas categorías se presentan ese es nuestro objetivo de poder observar en estos tres días esa cantidad y el día sábado después de finalizar el último filtro, llamémoslo así la idea es dejar los mejores, los que nosotros creemos que tienen proyección con nosotros a seguir este proceso en el año 2023 claro, la invitación es para todos los chicos o jóvenes que sueñan con jugar fútbol profesional aunque no es fácil llegar a este último peldaño la invitación es para que se presenten con la mejor actitud, con las ganas de demostrar sus aptitudes, sus actitudes a nosotros, a nuestra máquina amarilla a todos los entrenadores que van a estar en este proceso y que obviamente sueñen que es lo más importante en la vida siempre y que no es así